Y vamos a jalar hacia abajo, de esta forma Muy bien Y vamos a introducirlo en su oído, de esta forma ¿Qué tal amigo Chihuahua? ¿Un nuevo video? Bueno, el día de hoy vamos a aprender a limpiar los ojos y los oídos de nuestro perro Chihuahua El día de hoy nos visita Baki, está un poco nerviosa, no le gusta mucho salir en los videos Pero nos va a apoyar el día de hoy Ok, vamos a utilizar gasas esterilizadas, nuevas totalmente y agua purificada Ok, vamos a utilizar la gasa y vamos a ponerle tantita agua purificada De esta forma, vamos a dejar por un momento remojado en esta parte Para que las lagañas se remuevan y vamos a jalar hacia abajo, de esta forma Muy bien Limpiando también por arriba y hacia abajo Nunca en dirección hacia el ojo para evitar tocarlo Todo completamente Limpiando las lagañas Para el siguiente ojo vamos a utilizar otra gasa igual, nueva Esto lo hacemos para no contagiar el ojo en caso de que Por ejemplo, este tenga alguna infección y lo pasemos al otro ojo Es muy importante también lavarnos las manos antes de manipular a nuestro perro Chihuahua Y cuando le vamos a hacer su limpieza Entonces vamos a utilizar otra gasa De igual forma, con la gasa ya húmeda, con agua purificada Vamos a remover todas las lagañas Dejando un poco que se remojen y jalamos Hacia abajo, todo el ojo Muy bien Muy bien, es muy importante limpiarle sus ojos a sus perros constantemente Vean las lagañas, que la suciedad en los ojos es de forma inmediata limpiárselos Si ustedes detectan lagañas de color verde o blancas Hay que llevarlos al veterinario de forma inmediata para su revisión Ok, vamos ahora a limpiar sus oídos En este caso vamos a utilizar gasas totalmente secas No húmedas Lo que vamos a evitar es introducir humedad en los oídos de nuestro perro Chihuahua Vamos a meter nuestro dedo de esta forma en la gasa Y vamos a introducirlo en su oído de esta forma Hasta donde tope nuestro dedo, no más para evitar dañar su oído Y darle un poco de masaje De esta forma Muy bien De igual forma vamos a utilizar otra gasa Es muy importante utilizar gasas nuevas para evitar el contagio Aquí tenemos otra gasa De igual forma metemos nuestro dedo Y lo metemos en el oído de nuestro Chihuahua Hacemos pequeños masajes Recolectamos toda la suciedad Y sacamos Muy bien Muy bien, hasta aquí este video Recuerden suscribirse, darle like Muchas gracias Baki Gracias y que tengan un excelente día Síganos para más información Número de nuestro Parcho Chup ¡Gracias!